...todas las opciones... Rápido, rápido... Mota se pierde ahí... Esa es buena, esa es buena... Un buen pase para Saviola, Saviola, Saviola... Vamos a ver a Saviola... Saviola busca... ¡Buena, buena, 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 buena! ¡El segundo del Barça marcó Ronaldinho! El pase de Mota para Saviola... Saviola para Ronaldinho... Ronaldinho que todavía no había rematado a portería... Boleón... Y para adentro... ¡Gol!